En este vídeo vamos a hablar del giro inesperado que ha dado el posible fichaje de Xavi Hernández por el Barcelona y el mensaje que ha dejado el Kun Agüero tras el susto que dio el argentino en el último partido del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la molestia que hay en Qatar con el Barça y Xavi Hernández El comunicado oficial del ALSAT de la pasada semana apuntando que Xavi Hernández tenía contrato en vigor y que solo estaba concentrado en los partidos del conjunto qatarí no ha sido suficiente para frenar el vaivén de rumores que siguen relacionando al de Tarraza con un movimiento al FC Barcelona para ocupar el puesto de entrenador tras la destitución de Ronald Koeman a pesar de que desde las oficinas del Camp Nou apuntan que son varias las opciones que se están manejando para el banquillo culé Xavi Hernández es el único que realmente se ha ganado el interés de los directivos y también de la afición azulgrana que le espera ansiosa para comenzar a construir un nuevo Barça porque el equipo ha demostrado que no da para más entre tanto el ex centrocampista solo se ha pronunciado una vez el pasado jueves apuntando lo siguiente Estoy centrado en mi trabajo en el ALSAT y no quiero hablar de otra cosa horas después de que diferentes medios dieran por cerrado su traspaso al Barça todo lo contrario con esa frase Xavi dejaba claro que no quería rumores ni mojarse al respecto porque guarda un gran respeto y agradecimiento al ALSAT, sus directivos y aficionados a su vez según ha desvelado el diario marca desde Qatar están muy molestos porque en España dan todos por hecho que Xavi Hernández recalará en el Camp Nou en breve y mantienen su posición desde hace unos días En respuesta a lo que está circulando recientemente la dirección del ALSAT reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está totalmente enfocado en los próximos partidos del equipo para mantener nuestro liderazgo en la cima de la liga y defender el título habían anunciado desde hace unos días se ha venido informando que Xavi es quien está llevando las conversaciones con el ALSAT y que de momento desde el Barça no se han dirigido directamente al conjunto qatarí para tantear un posible movimiento algo que se espera que suceda esta semana en cualquier caso el club azulgrana no quiere precipitarse y apuesta por llevar la fiesta en paz pero si ven a Xavi en el Barcelona por tanto esto es lo que asegura el diario marca por otra parte se dice que Laporta viajará tras el partido de Champions a Qatar para cerrar el fichaje de Xavi Hernández aunque todos los caminos apuntan a Xavi Hernández siempre puede haber baches en el trayecto que compliquen un movimiento cerca de convertirse en realidad el Barça tendrá varios candidatos para suplir el puesto que dejó Ronald Koeman así lo confirmó Juste pero el favorito para la directiva tal y como apuntan la mayoría de medios es el actual técnico del ALSAT y exjugador culé mientras se cierra o no la entidad azulgrana dejó el primer equipo en manos de Sergio Barjuan míster del filial que empató en su primer partido como estratega de Piqué y compañía ante el Alavés volvió a parecer el Barça más frágil y ante su público en el Camp Nou ante esta situación tan insostenible la directiva Kule quiere que Xavi sea el entrenador cuanto antes para eso Laporta, Rafa Juste y Mateo Alemán viajarán a Qatar para cerrar el acuerdo con el que fuera una de las piezas fundamentales del Barça de Pep tal y como lo adelantó Mundo Deportivo en su portada de este lunes este viaje ocurrirá tras el partido de Champions que enfrentará al Dinamo de Kiev y al Barcelona en lo que será una final para los azulgrana que necesitan los tres puntos si quieren mantener vivas sus opciones de llegar a los octavos de final de la máxima competición continental después de los ucranianos toca vérselas con Benfica y Bayern de Múnich contra los que perdió el cuadro culé en la ida la expedición del Barça tiene pensado aterrizar en Qatar y cerrar los flecos pendientes con el Alsat algo molesto por las informaciones que ya colocan a Xavi en el Camp Nou para convencer a los qataris los de la ciudad condal podrían ofrecer un amistoso contra ellos a disputar en un plazo máximo de dos años si todo va bien Xavi sería anunciado antes de que se celebre el partido contra el Celta de la jornada 13 de liga pero podría ser precipitado para su llegada que dirija al equipo frente a los bigueses por lo que estaría en el banquillo de manera oficial para el derbi contra el español que se jugará el 20 de noviembre a las 21 horas en el Camp Nou un estreno por todo lo alto y es que aquí podéis ver la portada de Mundo Deportivo de este lunes en el que anuncian la llegada de los tres dirigentes del Barcelona a Qatar para fichar a Xavi Hernández y ya para acabar vamos a hablar del mensaje del Kun Agüero tras el susto que dio el argentino el pasado sábado Sergio Agüero acumuló dos titularidades seguidas en el Barça pero el pasado sábado tuvo que retirarse antes del final de la primera parte del choque ante el Deportivo Árabes tras manifestar un malestar torácico el argentino encendió todas las alarmas de los servicios médicos azulgranas quienes lo llevaron de inmediato en ambulancia al hospital para hacerle todos los exámenes y pruebas pertinentes el Barça anunció que se le estaban haciendo pruebas cardiológicas y después se filtró que su diagnóstico es que sufre de arritmias el diario Sport desveló el domingo que en medio de todos los exámenes se notó un ritmo anómalo en la frecuencia cardíaca en estos casos son necesarios más estudios para conocer su alcance es un proceso largo y desde el Barça quieren respetar la privacidad de Agüero y toda su familia en momentos tan complicados por lo que habrían decidido no actualizar el parte médico del argentino de allí a que haya mucha incertidumbre con Agüero quien lleva ingresado en el hospital desde el sábado por la noche todo su entorno se ha mantenido apoyándolo y ha sido su hermano Mauri del Castillo quien durante la noche del domingo dio un mensaje tranquilizador con respecto al estado del Kun para los que me preguntan mucho como anda Sergio se encuentra muy bien gracias por mandar mensajes así lo dijo el hermano lo cierto es que según la información del país no es la primera vez que Agüero sufre de arritmia el medio añadió a la información de Sport que 10 días antes ya había sufrido un episodio igual de momento no queda más que esperar que los médicos puedan hacer su trabajo y el ex del Manchester City pueda abandonar el hospital cuanto antes para seguir desarrollando su vida con normalidad Sport ha recogido que el futbolista intenta mantener la tranquilidad aunque está un poco preocupado y que todo es nuevo para él Agüero estaba totalmente enfocado en ayudar al equipo sobre todo en este momento tan delicado a nivel deportivo y no se esperaba una noticia de esta magnitud ahora solo puede enfocarse en conocer su diagnóstico específico el futbol ahora puede esperar por tanto así está la situación en el Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!